El tema de mujer y género también muy importante. Esto no quiere decir, sin embargo, que como en algunos momentos se ha manejado en ciertas leyes en algunos países, lo que le llaman cuotas de participación para mujeres. Nosotros en Nicaragua no tenemos esa, yo digo que es una desventaja, porque no en todas las empresas deberíamos de tener una equivalencia de 50% hombre y 50% mujer, sino que debe ser precisamente en base a un desempeño, en base a unas capacidades que nos pueda permitir acceder no solo al trabajo, sino desarrollarlo y ir creciendo también en él. Temas de seguridad, evaluación en temas de seguridad y seguridad social y aspectos laborales. Esto es muy importante. Existe en Nicaragua un alto índice de, llamémosle, evasión del régimen de afiliación. Y en vez de ser una ventaja económica para el trabajador, es una desventaja no solo para este, sino también para el empresario. ¿Por qué? Porque la afiliación te permite ser parte de los regímenes especiales de salud, de vejez y de retiro. Entonces, hay que ir de alguna manera evaluando en qué lugar, en qué momento nos encontramos dentro de las empresas en cumplimiento de estos temas. El pago de contribuciones a las entidades respectivas, en el caso de Nicaragua, pues el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Esto nos permite no solo la continuidad operativa del negocio, porque la ley, en el caso de Nicaragua, faculta a intervenir un negocio en el caso de que se encuentre en incumplimiento de estas obligaciones. Como decía, el participar o el cumplir con los regímenes de afiliación o de inscripción en el Seguridad Social, le permite al trabajador gozar de salud médica previsional. Además de estar cubierto ante cualquier posible accidente laboral que pueda presentarse en el negocio. Otro aspecto muy importante que hay que evaluar, no solo en cuanto al cumplimiento, sino a la efectividad de las políticas que la empresa lleva, es la reducción de accidentes. La reducción de accidentes no solo es una política laboral en el país, sino que es parte de una estrategia jurídica que las instituciones han establecido a través de las conformaciones de lo que nosotros le llamamos comisiones mixtas, que es la participación de la autoridad, en este caso el Ministerio del Trabajo, el empleado o los representantes de los empleados y el empleador mismo. En el tema de cumplimiento y evaluación de los temas fiscales, es importante conocer lo relacionado con nuestras obligaciones. En el caso de Nicaragua existen tres grandes rubros de impuestos que son la base fundamental de la recaudación fiscal. Y este es el IVA, y con él van unidos una serie de obligaciones que la empresa debe analizar si está cumpliendo plenamente. Esto es el traslado, es decir, yo le cobro al consumidor final sobre lo que estoy produciendo o vendiendo, tengo que recibir el pago, retenerlo y enterarlo a la entidad fiscal en unos plazos establecidos. No es cuando yo quiero, no es como yo quiero, sino en los plazos y en la forma establecida. Eso va también ligado al cumplimiento de obligaciones de tipo de procedimientos de cómo debe facturarse, sobre qué debe facturarse, cuándo y cómo. Adicionalmente, existe lo que nosotros conocemos como operaciones exentas. Las operaciones exentas son aquellas que no se ven afectas por este tipo de impuestos. y eso tiene una connotación relevante dentro de la actividad económica o contable de una empresa porque nos lleva a un tema que es la acreditación, que es compensar el IVA que te ha sido trasladado y que te han cobrado versus el que tu empresa ha cobrado y retenido en nombre de otro. Entonces, ahí hay un tema muy interesante, muy importante que de no cumplirlo estamos expuestos a reparos de las entidades fiscales que pueden llevar como resultado el cierre del negocio porque se vuelve inoperativo o porque la multa o lo que dejaste de pagar es en exceso que te vuelve insolvente en un instante. El tema de IR o impuestos sobre la renta esto va ligado con lo que nosotros tenemos en la legislación como periodo de maduración. Esto es importante porque en nuestro país existe un periodo de tres años cuando inicias un negocio para llamémosle gozar de cierto beneficio que no es más que un incentivo porque el fisco considera el fisco considera que es un periodo prudente que va a tomar el empresario para hacer crecer su negocio. El impuesto sobre la renta está relacionado con ingresos con los gastos y lo que nosotros llamamos anticipo a este impuesto. Los impuestos municipales y como les mencionaba el considerar el aspecto fiscal no como una carga sino como la posibilidad de encontrar incentivos para llevar a cabo actividades específicas. Evaluación ambiental. En el país no existe un proceso de auto evaluación ambiental. Si existe o ciertas empresas recurren a las certificaciones ISO o certificaciones auditorial ambientales pero no existe un proceso o una guía que me permita a mi empresario determinar si lo que yo estoy haciendo está impactando de forma negativa al medio ambiente. Por lo que es muy importante que dentro del análisis del proceso productivo verifiquemos las etapas tanto a la entrada como a la salida. Revisemos si existen emisiones si existen residuos cómo manejamos esos residuos si hay vertimentos al agua si hay emisiones a la atmósfera si hay durante el consumo de las materias primas si hay ciertos elementos que me producen o pueden producir un daño ambiental o si está ligado mi proceso productivo a la utilización de recursos naturales como por ejemplo podría ser la fabricación de muebles de madera o de madera certificada o de madera no certificada. Hay tres elementos muy importantes que recoge nuestra legislación que es el estudio de impacto ambiental luego el permiso de impacto ambiental y el plan de gestión ambiental. Esto va en dependencia de la industria la ley categoriza tres tipos de niveles nivel 1 nivel 2 y nivel 3 ciertas industrias están categorizadas o clasificadas en estos niveles y según ella deben o no cumplir con los tres o alguno de los tres elementos. puede ser que en algún momento te toque solamente realizar el estudio de impacto ambiental y el permiso de impacto ambiental pero no tanto un plan de gestión ambiental pero la ley se exige que si requerís un plan de gestión ambiental debas hacer los dos pasos anteriores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno a través de la identificación de las actividades que desarrollamos los impactos los riesgos los planes de acción y cómo los controlamos. ¿Qué podemos concluir de esto? El realizar auto evaluaciones en el aspecto laboral en el aspecto de seguridad social en el aspecto fiscal y ambiental nos permite el desarrollo el desarrollo de nuestra empresa la continuidad de la misma la sostenibilidad la calidad de los productos porque si entendemos que el producto o el servicio que estamos brindando requiere el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias pues eso me lleva a una calidad superior a un cumplimiento de calidad que me permite competir con otros competidores luego nos favorece en la reducción de riesgos ambientales de demandas laborales esto es muy importante y sobre todo los reparos fiscales de la y en la en la